obediencia básica amigos que tan importante es la obediencia básica en los primeros años de vida semanas meses para un perro la obediencia básica es indescriptible es una ayuda inmensa que nos va a ayudar a poder manejar al perro en momentos difíciles son momentos en los que simplemente necesitemos ayuda de ellos o que simplemente se porten bien en este vídeo vamos a ver algo de seat algo de platz algo de gear algo de fus cosas que son parte de la obediencia básica y que son son indispensables si en el momento que se dice que se tiene un perro bien educado un perro entrenado antes de eso tal vez no podemos decir que tenemos un perro entrenado pero después de eso sí que podemos decir que tenemos un perro el cual podemos podemos demostrar o o decir que es un perro entrenado que es un perro que sabe hacer el seat el platz el gear el pus y estas cosas para empezar el seat es sentarse el platz es el place o el o se puede usar también para el down el down es abajo o echado el gear es aquí el fus es a mi costado caminemos juntos y básicamente eso son cuatro o cinco comandos que son aparentemente sencillos se ven fáciles no parece que cualquiera puede hacerlo pero no es tan sencillo como parece como todo en la vida hay que dedicarle un poco de tiempo hay que dedicarme horas sudor entrenamiento y sobre todo alegría porque eso tiene que ser alegre tiene que ser alegría tiene que ser con mucha buena onda y va a salir otra cosa también no va a ser de un día para otro no va a ser me compro una salchicha una bolsa de premios y ya está media hora listo tengo el perro entrenado no no es así toma tiempo toma tiempo como un buen árbol toma tiempo en crecer y como todas las cosas que son buenas toman tiempo igual un buen perro toma tiempo ser entrenado para el seat lo que vamos a hacer es básicamente dibujar una línea desde nuestra cintura que sale directa hacia y por sobre la cabeza del perro si dibujamos esa línea que sale es como que el premio que le queremos dar sale desde nuestra cintura y pasa por sobre la cabeza del perro el perro inmediatamente va a pasar a sentarse puede haber perros que retrocedan pero eso lo podemos solucionar con poniendo el perro entre la pared y nosotros y no va a tener lugar ni espacio a retroceder algo que también es importante es entrenar en un lugar sin distracciones si es posible en un cuarto blanco cerrado sin ninguna distracción de olor de personas de sonidos nada porque los perros al tener los sentidos mucho más elevados que nosotros se van a extraer con cualquier cosa y mucho más si son cachorros para el platz para el echado para el tumbado o el abajo lo que vamos a hacer es es como la segunda parte del seat una vez que está en seat vamos a antes de darle vamos a desplazar la comida hacia abajo del piso y si de repente el perro por genética tiene construido el patrón motor se va a echar si no lo que va a hacer es de nuevo pararse lo que podemos hacer es con nuestra mano la parte última de la espalda o como se dice en la grupa ligeramente lentamente tratar de impulsarla a que se siente y se vuelva a echar esto es un poco más difícil lleva un poco más de tiempo y sobre todo paciencia la idea es que el perro que el perro entienda lo que queremos hacer eso es básico tratar de dejarnos entender de ser claros y que el perro entienda lo que queremos hacer luego viene el hígado el hígado es algo es muy bonito de llamar al perro y que vengáis con otro costado pero está construido en varios pasos este está construido como pueden ver va subiendo un poquito más la intensidad de por así decirlo dificulta al fin y al cabo no es tan difícil pero va subiendo un poco se va construyendo entonces el hígado es ya para esto tiene que saber sentarse no tanto el pat pero sí sentarse y sobre todo tiene que haber comunicación y no miedo entre el perro y tú porque si hay miedo no va a venir nunca se construye en dos o tres pasos pero eso ya lo vamos a ver en otro vídeo porque toma tiempo toma tiempo construir el hígado y el FUS tal vez tal vez se pueda hacer sin mucho entrenamiento porque es simplemente llevar un poco de comida en nuestra palma y que nos siga y no soltar no dejar que lo coma hasta que no hayamos dicho en la palabra es decir en el momento que lo hace se le premia no antes no después porque si no va a pensar que se le premia en el momento por lo que está haciendo entonces amigos espero que este vídeo les haya gustado es un poco de evidencia básica a grandes rangos un poco realizando lo que es la evidencia básica